¡Ay, no puede ser! ¡Déjame, tonto esqueleto! ¿Qué no? ¿Qué te está pasando? ¡Déjame, tonto esqueleto! ¡Ay, amigos! Pensé que estaba en el agua, amigos. ¡Ahora sí! ¡Ay, no soy muy noob! ¡No puedo salir de aquí, amigos! ¡Ay, tengo tierra! Es que sí soy noob, amigos. ¡No, qué pasó! ¡Explotó! ¡Explotó algo, amigos! ¡Ojalá y no haya sido en mi casa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué está pachando? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Dos! ¡Oh, my God! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Amigos! Bienvenidos una vez más a unos nuevos videos de Yo soy Bebe Noob ¡El bebecito más bonito de todo YouTube! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos una vez más a mis nuevos videos! ¡Por fin regresamos a clases, amigos! ¡Y he regresado yo también a los videos, amigos! ¡Así que espero y se diviertan, amigos! ¡Hoy estoy bastante contento! ¡Estoy bastante feliz! ¡Después de varios tiempos! ¡Estoy de vuelta! ¡Está de vuelta! ¡Bebe Noob! ¿Cómo están, amigos? ¡Bienvenidos! ¡Me han matado esas cosas horribles! ¡No sé qué eran, amigos! ¡Pero vean! ¡Ya no hay! ¡Otra vez me caí aquí! ¡Pero si soy tonto, amigos! ¡Deberían de pagarme por hacer nupizadas! ¡Sería bastante rico, amigos! ¡Deberían de pagarme por ser demasiado nup, amigos! ¡Pero bueno! ¡Hoy les voy a contar una cosa muy épica, amigos! ¡Una cosa muy genial! ¡Y es que vean! ¡Aquí está mi mami, amigos! Voy a poner esa mesa de crafteo. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Yo también estoy muy bien, mamá! ¡Oye, mamá! ¿Qué le puedes decir a mis aventureros? ¡Qué bueno! ¡No son! Bueno, también son mis aventureros. ¡Yo soy Bebe Noob! ¡Y soy parte de este canal de Maya Aventura, amigos! Así que, ¿qué le puedes decir a nuestros aventureros? ¿Qué les puedes decir, mamá? ¡Que dejen su grandísimo like! ¡Aquí también! Espero hayan dejado su like, amigos. Ahora que recuerdo, he perdido mi espada, así que voy a ir a cortar un poco de madera. No me gusta cortar madera cerca de mi casa porque mi casa es muy sagrada. Y mi mami me dice, ¡Bienvenida! ¡No cortes madera! Porque si no, nos vamos a quedar sin sombra. Y yo le digo a mi mamá que ella es muy mencha, amigos. Bueno, no le digo mencha a mi mamá, pero yo creo que es mencha porque ¿cómo nos vamos a quedar sin sombra si tenemos sombra en nuestra casa, amigos? No entiendo a las mamás. A veces no las comprendo, ¿eh? A veces no entiendo qué es lo que me dicen. Pero bueno, amigos, vamos a hacer nuestra espada. ¿Por qué? Porque veo ahí algo muy, muy, muy sospechoso, amigos. Y tenemos que ir a investigar como buenos aventureros. Porque recuerden que estamos en la casa de... Bueno, en el canal de los aventureros mayores, amigos. Y vamos a ir a ver. Like si quieren que vayamos a ver. Pero sin nada, antes que ver este hermoso canal... ¡No! ¡No te vayas, canario! Yo quiero, yo quiero ser tu amigo. Ven para acá. Tengo un huevo de canario. ¿Creen que si lo tire salga un canario? A ver. ¿Canario? ¡No! ¡No puede ser! Ok, vamos para acá, amigos. Es como que una habitación. Pero... A ver, vamos a investigar un poco. Sospechoso. Tiene cola. Bueno. Le rompí la cola, amigos. Le he roto la cola. Ay. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a entrar. Tal vez ha de ser una trampa. Una trampa de mis enemigos. ¿Me quieren secuestrar? No lo sé. No lo sé. Vamos a ver, amigos. Por el momento está todo bien. A ver. Vamos a aventar estos huevos. Se cayeron, amigos. Lo sabía. Es una trampa. Alguien me está teniendo una trampa, amigos. Alguien está buscando capturarme, amigos. Y no lo sé. ¿Quién será? Oh. Pensé que me caería. Pero hay unas escaleras, amigos. Oh. Qué sospechoso. A ver. ¿Podré llegar aquí y de aquí brincar acá? Sí. Perfecto. Vamos a bajar, amigos. Vamos a ver qué nos depara este lugar, amigos. Tengo miedo. Ah, por favor, amigos. Déjenme su like, como dijo mi madre. Déjenme su like para que así yo pueda poder pasar esto. Porque tengo miedo. Amigos. 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 Bueno, no estoy llorando, pero... Déjenme un like, amigos. Déjenme su like. Oh, empezó a llover. Eso es peligroso, amigos. Se puede inundar esta... Se puede inundar aquí. Oh, rayos. Voy a cerrar la puerta. Perfecto. Se puede inundar aquí. Esto se ha tornado un poco peligroso, amigos. No. No me lo creo, amigos. Mis ojitos discos que están viendo. Están viendo a un payaso, amigos. ¿Qué payaso será? Es Pennywise. Es Pennywise. Hola, Pennywise. No puedes bajar de ahí, ¿eh? Eres muy tonto. Eres más tonto que yo. Yo si fuera tan tonto como tú, yo iría a por ti y te mataría. Pero como soy muy listo, no te voy a matar. Eres feo. Eres tonto. No me das miedo. Like si a ustedes tampoco les da miedo el payaso. Bueno. Nadie le tendrá miedo a este tonto payaso. Adiós. Oh. No. No puede ser. No puede ser. Se aventó. Se aventó el payaso. No, no, no. ¡Ah! Ay, amigos. Ese tonto payaso chique me ha matado. Eso no se lo perdonaré. Olvido. Casi olvido cerrar esto. Eso no se lo perdonaría a ese tonto payaso. ¿Cómo chique me ha matado? Tonto. Eres feo. Eres tonto. Y te gustan las guacamayas. Ok, amigos. Tengo que recuperar mis cosas pero allá hay monstruos. Y hay una bruja. No puede ser. No. ¿Qué voy a ser? Tengo que volver a mi cacha. ¡Oh, demonios! Mejor voy a esperar a que se... Mejor esperaré a que se haga de día. Ay. Tengo miedo. A ver. ¿Ya se está quitando la lluvia? Vamos a ver si sí es cierto. Sí. Pero se está haciendo de noche. Hmm. Sospechoso esto, amigos. Allí está Penny White. Me sigue queriendo matar. Hmm. No puede ser. Creo que voy a ir por mi espada. Por otra espada. Creo que brincaba de aquí y acá. Ok, voy por otra espada, amigos. Rápido, rápido. Una hora de chup. Ok, amigos. Ya voy de regreso otra vez. Ahora sí no se lo permitiré. Yo le ganaré. Tengo una estrategia. Mi estrategia es quedarme aquí arriba y pegarle poco a poco. Oh. Oh. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Uy! Es muy resistente. Pero la bruja le está echando veneno. No. 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 Voy a morir. ¡Aaah! Ay. Maldito. Creo que lo he logrado vencer, amigos. No lo eché. A ver. Vamos a ver. ¿Y? ¿Y? Por aquí me morí. Por aquí estaba lo otro. No lo eché, amigos. No sé si lo he vencido. Pero tengo miedo. ¿Y mis cosas? No. Déjame, tonto chumbi. ¡Odio a los chumbis! Déjame, chumbi, tonto. Ok. Perfecto, amigos. Creo que mis cosas tampoco ya no están. Pero no importa. Eso no me lo impedirá yo llegar hacia... Ah, está allá adentro, amigos. Ha sido atrapado. ¡Y hay chumbis! ¡Y hay tonto cherdos! ¡Tonto chumbis! ¡Y tonto chich! No puede ser. Hay chumbis. Hay cerdos. Y hay tontos. ¡Eats! ¡Ay, esos! ¡Ay, Pennywise! ¡Qué está pachando aquí, amigos! ¡Ay, estoy gritando mucho, amigos! ¿Qué está pachando? ¡Mis peores enemigos! ¡Tomen! ¡Tontos! ¡Penchos! ¡Feos! ¡Caras de cola! ¡Caras de...! ¡Hoy vencido Pennywise! Ahora solo faltan los chumbis. ¡Y los cherdos! ¡Tomen! ¡Los chodios! No me gustan los chumbis. ¡Toma, chumbi! ¡Ah, perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Yo mato a chumbis! ¡A mí me gusta matar a los chumbis! ¡Toma, cherdos! ¡Te gusta el maní! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta asesinar chumbis! ¡Es mi pas... ¡No, mini! ¡Querida mini cherdos! ¡No, pobre chico! ¡No, amigo! ¡Hay que perdonarlos! ¡Hoy por hoy! ¡Solo porque tienen hijos! Bueno, a los padres no. A los hijos sí. No, no. ¡No protejas a tu padre! ¡Ahí está! ¡Y falta de otro, amigos! ¡No! ¡Se me ha roto mi... ¡Se me ha roto mi... ¡Oh, bueno! ¡Creo que he matado un pequeñín! ¡Ah, no! ¡Está allá! ¡Ah! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mini chumbi! ¡Allá hay alguien! ¡Allá hay alguien, amigos! ¡No puede echar! ¡Ay! ¡Necesito ir por otra espada! ¡Ah! ¡Ya volví, amigos! ¡Ay! ¡Acá hay algo! ¡Acá hay algo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una bóveda! ¡No! ¡Empezó a llover otra vez! ¡Pero qué clases de lluvia son estas! ¡Pura lluvia en mi mundo de Minecraft! ¡Allá había un mini chumbi! ¡Allá está! ¡El enemigo final de los chumbis! ¡Oh! ¡Un creeper! ¡No puede echar! ¡Vamos a planear esta entrada, amigos! ¡Lo más mejor posible! ¡Ok! ¡Uy! ¡Casi se muere ese tonto cherso! ¡Wow! ¡Oh my God! ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡Ay! ¡Wow! ¡Lo vencí! ¡Wow! ¡Encontramos tesoros, amigos! ¡Sí! ¡Encontramos tesoros! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Tenemos tesoros! ¡A mí me gustan los tesoros! ¡Porque son muy buenos! ¡Pero si hay más cajita yo ahí la disfruto! ¡Hay muchos tesoros aquí, amigos! ¡Explotó! ¿Qué es esto? Espada filo 3, aspecto de fuego y rompibilidad. No me gusta, amigos. O bueno, me lo llevaré, ¿no? Para algo me servirá, amigos. Ustedes díganme si me sirve o no me sirven las cosas. Yo me voy a llevar todo esto, así que, este, me lo llevo todo. Me llevo todo, amigos. No sé para qué sirva esto. Esto es tonto diamante, solo los pros lo usan. Y yo, mi reto de la vida es vencer a los pros, así que no usaría cosas de pros. A ver, me llevo este oro. Esto sí, para comprarme una nueva Xbox. Una nueva Xbox, si me la compro. Bueno, amigos, me voy. ¡Me despido! Me llevo el botín. El mejor botín. Vámonos. Vámonos de aquí. Así que, amigos, amigas. Si les gustaron los videos, si vieron cómo vencí a ese tonto hit. Si les gustó. Y si les gustó, cómo vencí a ese chambit. Y ese es tonto chardot. No olviden dejar su like. Morí muchas veces. Recuerden que soy noob. Pero si ustedes dejan mi like, cada día soy menos noob. Así que nos vemos, amigos. Hasta el próximo video. Adiós, amigos. No olviden suscribirse. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Dejen su like. Dejen su like, amigos. Dejen su like. Estoy esperando su like. Bueno, ya me voy. Está lloviendo. Está lloviendo. Estoy esperando su like. ¡Gracias!